En canto natural, así podemos describir a Tonsupa, balneario ubicado en el cantón Atacames que está listo para que usted lo descubra en el feriado del carnaval. En Tonsupa, sus 10.681 habitantes se caracterizan por hacer sentir a los visitantes como en casa. Ramón Loor es el ejemplo de que los tonsupeños son amables y hospitalarios. Tenemos una gastronomía muy buena, muy sabrosa. Además tenemos los bares donde se ofrecen ricos cocteles, batidos, ensaladas de fruta. Los cevicheros que ve aquí que la gente viene y come haciendo contacto con la naturaleza, es muy hermoso. Entonces nosotros invitamos a todo el país, a toda la parte del Ecuador, que vengan y nos visiten. Que todo está en perfectas condiciones para recibirlo con los brazos abiertos y que tengan una feliz estadía en este carnaval. Este atractivo turístico del sur de la provincia también centra su potencial en la gastronomía. Alguien que conoce mucho de este arte es Don Cirilo Obando. Desde hace 20 años en el restaurante El Pelícano, prepara los más deliciosos ceviches en el cantón Atacames. En esta ocasión nos enseñó cómo se prepara el ceviche de camarón y ostión. Aquí les estoy enseñando, aquí lleva naranjita, lleva aceitito, lleva pimientita, lleva sal, sal de mostaza. Debe haber un equilibrio, ¿verdad?, en los ingredientes, no pasarse del poquito de la mostaza, del limón. Tiene que ser el punto que tiene que ser, porque si le paso mucho no queda como tiene que ser. Tiene que ser positivo, ya le vamos a dar para que aprueben la deliciosa ceviche El Pelícano. Desde ahí usted va a probar y me va a hacer la publicidad a los hermanos quiteños. ¿Cuál es el ceviche que más le piden aquí? Ceviche de cangrejo y de pulpo. Ese ceviche, ese de cangrejo lo traigo en la provincia de Loro. Aquí va hierbita. Usted tiene todos los ingredientes ya fresquitos, nomás para que el cliente que pida, usted ya lo hace. Sí, yo trabajo todos los días. Los 365 días trabajo yo haciendo ceviche. Y va bien, gracias a Dios. ¿Y los ingredientes? Bueno, usted también se encarga de eso, de lo que es el pescado, el ostión. ¿Por qué es muy difícil sacar el ostión? No, el ostión me reciben, me lo traen. Todos los jueves me recibo yo, recibo un saco de ostión. Para que la gente coma al estante mismo, se prepara, se saca de la concha. No, yo no tengo sacado. Y hay algo muy peculiar, es que el ostión tiene un efecto afrodisiaco, así dicen. Claro, esa es la potencia. Esa es mucho que le gustan más los veteranos de 80, 40. Muy difícil. Bueno, usted ya tiene ya práctica. Usted me decía que son más de 20 años en ese oficio. Claro, aquí ya esto ya no me hace. Ya estoy mucho tiempo preparado para esto. Hay que decirles entonces a los turistas que vengan y degusten de este exquisito plato aquí en el sector del Pelícano. Sería el Pelícano, sí. Está aquí en Tonsupa. ¿Viene con el chinfle, viene con el canjín? Sí. ¿Todo viene? ¿Y te voy a probar? A ver, vamos a llevarlo. Con el paso de los años, Tonsupa ha experimentado un acelerado crecimiento, tanto en su población como en el campo hotelero. Bueno, yo le ofrezco un hospedaje con baño privado, televisión, piscina, tengo unos platos a la carta, tengo el biche manavita, donde toda la gente nos viene a visitar, los saborea y se van contentos con la deliciosa comida manavita. Bueno, cuando no había pasado estas cosas, pues nosotros cobrábamos 15, 20 dólares, ahorita estamos cobrando 10, 12 dólares, 15 dólares, casi un 75, un 50% menos de lo que estaban. Con diferentes clases de países que nos vengan a visitar aquí, porque aquí estamos con los brazos abiertos, para recibirlos con toda ansiedad que vengan y los despedimos también con el mismo gusto que vienen, los despedimos también así mismo. Desde Tonsupa, de aquí, del hotel, del restaurante Fogón Manavita, para que vengan a visitarnos y de esa manera, pues, no den la mano. Tonsupa no solo es diversión y turismo, es el encuentro íntimo con la naturaleza, donde tus sueños se abrazan con la realidad. Tonsupa, de aquí, del hotel, donde tus sueños se abiertan con la realidad. Déjate acariciar por la brisa marina y sumérgete en las cálidas aguas del Pacífico. Vive esta experiencia inolvidable, que solo te ofrece este destino que nunca duerme. Recuerda, Tonsupa espera por ti. Trabajo y corazón.